Una cosa importante que les hemos transmitido, hemos escrito a otras diles en la semana pasada y en esta, es cómo en efecto el fenómeno urbano es un salto cualitativo de la humanidad. Seguimos todavía moviéndonos en sociedades urbanas fundamentalmente. Hoy día estamos ya asistiendo, ya hay evidencias culturales, incluso arqueológicas, o sea materiales, que evidencia que el modelo de sociedades urbanas está a punto de llegar a un topo. Ya ciudades más grandes que México de este, ciudades más grandes que Estambul, ciudades más grandes que el Cairo, ya hoy día el sistema urbano se resquebraja en sus esencias porque llega un tono en que se queda incapacitado de satisfacer. Digamos, las ciudades de más de 60 millones de habitantes o de 36 millones de habitantes no tienen sentido. Y además las tecnologías permiten otras cosas. Decíamos otro día cómo el hormigón, el opus camitiquio y el ladrillo y la bóveda permiten al mundo romano llegar muchísimo más lejos. Bueno, pues la arquitectura no evoluciona más en nuevas formas ni en nuevas posibilidades desde Roma hasta cuando surge el cero y el vidrio en la construcción. Hasta entonces, aquí, cojamos aquí en Palparaíso, en Madrid, en Barrio de Salamanca, y es neoclásico. Los bancos, las sedes, los tribunales de justicia, es decir, los materiales, las tecnologías permiten cambios. Los permiten. Mañana lo veremos, ¿no? El nacimiento del barco contenedor ha cambiado el modelo de ciudad portuaria. Se parece más a una ciudad, Alejandría, el puerto de Alejandría, en época de Alejandro, Jesús, y Valparaíso, tienen más en común, hasta hace 40 años, tenían más en común que hace 50 años y ahora, porque el contenedor ha cambiado totalmente el modelo de ciudad portuaria. Ha surgido un nuevo tipo de ciudad. Mañana lo veremos. Pues bien, el modelo urbano, por su propia materialidad, deja un registro arqueológico que permite que ese registro, capaz de estudiarse y darnos ese viaje de ida y vuelta y entender mejor nuestro presente, además permite guardarlo, permite protegerlo, permite ponerlo en valor. Y, de hecho, la patrimonialización de nuestras culturas, cada una de las suyas, tiene más riqueza de posibilidades de actuación en los estadios urbanos que en los aldeanos, que en los primitivos. Como no hay que ser determinista, pero si condiciona, aunque no determina, bien en España, uno de los museos, centros o museos de sitio más importantes que hay en España ahora, y donde más se ha invertido en millones de euros, ha sido en Atacuerca. Estamos ahí casi con los primeros habitantes peninsulares. O sea que cualquier campo se puede musealizar. Pero, evidentemente, las sociedades urbanas, por su riqueza de testimonios mantenidos hasta nuestros días, permite una mayor facilidad de comprensión, porque seguimos siendo urbanos, y de ponerlo en valor porque su propia materialidad se conserva. Una casa de tapía y adobes, circular, con techumbre vegetal, se conserva mucho peor que una casa hecha en sillares, con techumbre de teja cocida, y no llegamos a estar hecha en piedra. Y a su vez, los códigos culturales de las sociedades neolíticas, o de los cazadores-recolectores, costrumbes, ricos, estructuras sociales, y nosotros, y las nuestras urbanas, son totalmente diferentes. Así pues, hoy día, en toda Europa, y yo creo que también aquí en América, por lo que más despacio, ha surgido lo que es la creación de los centros de interpretación. Hay que hacer una muy breve historia. Y es que esto nace muy unido a la ecología. Nace en Estados Unidos y en Canadá, y son museos al aire libre de carácter etnográfico. De tal manera que esa idea, no sé si acordarán ustedes de Los Odoig, como fue mi generación, un personaje que se lo inventan para crear un icono al Yellowstone. Y Yellowstone, que es el primer parque natural que se pone en valor dentro de la naturaleza en Estados Unidos. Que con una operación de marketing, no tienen que avergonzarnos, crean un personaje, que se va a estar jugando en disputa con el guardabosques, y que fomenta que sean uno de los parques más visitados, y el primero en su género en la historia de Estados Unidos. Bien, todo esto, hay un personaje interesantísimo que es Freeman, que lo dice, ¿no? La interpretación, esta frase es maravillosa, es una actividad educativa, recreativa, porque no hay que disfrutar aprendiendo, ¿no? Es que es el miedo a que disfruten las clases, disfruten el estudio, ¿no? La interpretación es una actividad educativa, recreativa, que pretende revelar significados e interacciones, fíjense, significados e interacciones. No hay un dominio, no es un colonialismo, eso no es una interacción. Hombre y medio, sociedades con sociedades, hombre y mujer, o sea, pueden ser a escala género, a escala grupos sociales, a escala territorios, a través del uso de objetos originales, pero por un contacto directo, bien con el recurso, por medios ilustrativos. Y sobre todo, esto es muy importante, en los centros de interpretación, en los parques temáticos, en los museos, no limitándonos, fíjense, año 75, estamos en el 14, 2014, no limitándose a dar una mera información de los hechos. Un museo no puede ser una mera catalogación de fíjense. Un yacimiento no puede ser una mera colocación de rótulos, es decir, muro, encaico, muro, aymara, muro, tardo romano. O sea, la cultura, el conocimiento, y además, si queremos recrearnos en ello, no puede ser una mera acumulación de datos. Bueno, por brevedad, vamos a irnos a la esencia, ¿no? Bueno, en España, ¿cuáles son los pilares básicos de hacer una interpretación patrimonial? Y puede valer, para el puerto, para el paraíso, para una catedral gótica, son sencillos, sino no valían para todo, ¿no? Pero es para no perdernos, ¿no? Entonces, fíjense que he puesto en amarillo tres palabras, recursos, técnicas y visitantes. Es decir, ya el individuo, el ciudadano, está presente en el propio discurso. Entonces, yo tengo que tener un conocimiento de los recursos. Entonces, ¿cómo voy a tener conocimiento de los recursos para hacer un centro de interpretación si no investigo y no lo pongo en valor? La puesta en valor sin investigación no es puesta en valor. Eso es un circo, esto es una tramoya teatral, es una ópera. Entonces, hay que tener conocimientos del recurso basado en investigación y la puesta en valor. Hay que tener un conocimiento de las técnicas. Hay mil maneras de ver las cosas. La verdad no es plana, es poliédica. Entonces, tengo que tener un conocimiento tecnológico para ver qué cuento y cómo lo cuento. Y tiene que ser un conocimiento de técnicas personales y no personales. Y luego hay que tener un conocimiento del cliente, si les dan miedo a esa palabra, del usuario, y si sigue dando mucho miedo, queda más elegante, del visitante. Y si queda genial, del ciudadano. Entonces, si yo tengo un conocimiento de los recursos, porque investigo y lo pongo en valor, de las técnicas, de saber que hay muchas miradas, que la verdad no es plana, y conozco al público al que va destinado, entonces estoy en situación de crear una valorización de un tipo de patrimonio. Que puede ser vivo, la población de Valparaíso. Que puede ser fósil, la casa fundacional de O'Higgins, donde hay nacimiento. Que puede ser, en medio ambiental, los paisajes, el palmeral que hay, a la entrada de Valparaíso, de la palmeral chilena propia. Son muchas las opciones. En España, como un caso, es quizás lo que más se ha desarrollado en los últimos 20 años, más que la creación de museos, más que crear, se han reformado y se han remodelado. En España lo que ha primado en los últimos 30 años, 25 años nomás, es la creación de centros de interpretación de todo tipo. Y hemos seguido dos modelos. El modelo europeo, nórdico, y el modelo francés. Uno, que son dos cuestiones, son dos caminos, el modelo nórdico, donde se recrea un ambiente. En este caso, en España, fue Calafel, fue quizás el primero, tan el primero que se llegó a reconstruir con datos científicos, 100% científicos, encima del original. Hoy día estaría prohibido. Alzaba 20 centímetros la media, y la planta original se levantó hasta sus alturas máximas, basados en objetivos científicos. Hoy día, se dice, bueno, esto es genial, que sea científico, pero hágase en paralelo. Al lado del original, o sea, fuera del yacimiento, al lado del yacimiento. También, de verdad, eso tiene más de 25 años. Pero es un concepto de modelo. Y uno va a Alemania y tiene recreaciones de, por ejemplo, recreaciones de campamentos romanos, en la frontera de lo que es el Rhin. Es decir, es una tradición que engancha mucho también con el contacto con la naturaleza. Y luego, por ejemplo, tenemos el otro modelo, que es el francés. El mejor ejemplo es la Neuqueva de Altamira. Ya está dentro del problema patrimonial. La Coba de Altamira ha llegado hasta nosotros. No aguanta la visita de turistas. De hecho, el nombre es muy castellano, ¿no? Se decía en los años 60, la explotación de las minas. Y casi explotan, ¿no? Como casi explotan las de las coas. No aguantan. Hay que reconocer que en el siglo XXI y el siglo XX ya somos 6.400 millones de personas. Todos tenemos derecho a ver a la Coba de Altamira, pero no puede ser. Entonces surge un concepto de puesta en valor, siguiendo un modelo francés, que es hacer una reproducción tremendamente científica, que satisfece muchísimas necesidades, pero que tiene una carencia. No es el original, pero la pueden ver miles de personas. Y les he puesto un cuadro muy ilustrativo de lo que tenemos nosotros como patrimonio. Hoy día en España habrá algún error. Esto está hecho con el 2014. En el 2014 tenemos 1.464 museos. Tenemos de ellos 173 de arqueología. Como verán, somos arqueólogos nosotros, pero no somos ni mucho menos la rama de las humanidades más fuerte, en falta que hacen. Centros de inventación arqueológicos son 30. Eso es interesante porque indica que son una mayoría dentro de los que hay. Y luego hay 37 museos de sitio. Podríamos hacer, pero no lo he hecho, por falta de tiempo, una división territorial o temática. Pero sí decirles una cosa. Si de esos museos o de esos centros de interpretación cogemos las temáticas, los centros temáticos históricos, junto con los arqueológicos y los medioambientales, son el 80% de la musealización que tiene nuestro país en España. Porque junta dos factores muy importantes. El conocimiento de la verdad, del hecho, de qué ha pasado y cómo soy y qué hago aquí, y el medioambiente. Entonces, por eso, medioambiente, ecología, la naturaleza, la historia, el saber para competir en el presente, hace que la suma de los dos factores sea imbatible estadísticamente. ¿En qué se traduce? En el modelo nórdico. Y todo eso en qué se apoya. En la investigación. Entonces, fíjense, laboralmente hablando, la puesta en valor del patrimonio, la cantidad en potencia de gente que demanda, de especialistas, investigadores que hagan investigación básica, pedagogos, museólogos, divulgadores, cuidadores, escritores, investigamos, publicaciones de carácter científico, de carácter divulgativo. ¿Para qué tipos de público? Infantil, adulto, especializado, usuario o investigador. Entonces, hoy día el patrimonio, que además, en la UNESCO, ya va más allá de lo que es la fuerza en valor del patrimonio inmaterial o intangible. Y se habla de la fuerza en valor del patrimonio con una única finalidad. La proyección de la dignidad humana y de los valores sociales. Entonces, el valor social de ese patrimonio, en la mejora de las comunidades indígenas, la mejora de los modelos de los estados de vida, de territorios afectados por una serie de problemas, apoyándose en el patrimonio, es la orientación que hace esa confluencia entre medio ambiente, ecología, entre historia, arqueología, y que la sociedad demanda justamente esa línea. Ese casamiento en meta de entender la realidad, dialogando entre el hombre y el medio y creando sociedades. Como verán, ha habido una proliferación enorme de centros de interpretación. Hay una infraestructura ahora patrimonial que no se es capaz de mantener, que habrá que hacer una selección natural. Pero eso es otro discurso. Hay un fenómeno económico, que nos gustará o no, que se llama enfermedad.